El compromiso de los empresarios del Cantón de Osa de cambiar el plástico por productos más biodegradables y desechar de mejor manera el plástico restante será dado a conocer al mundo. El ministro de Ambiente y Energía Edgar Gutiérrez dijo que esa iniciativa será dada a conocer durante la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el máximo órgano mundial de toma de decisiones ambientales, que se reunirá en Kenia del 4 al 6 de diciembre de este año y donde la contaminación será el tema principal. Precisamente el presidente de la Cámara de Turismo de Osa, Luis Centeno, estará presente en esta actividad, hablando del compromiso. Osa va más allá y decide eliminar todo el plástico y un solo uso. Esta grandiosa iniciativa la daré a conocer en la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente cuando entregue mi mandato como presidente de esta entidad ahora en dos semanas en Nairobi, Kenia. Hoy, ante todos los 193 ministros de Ambiente del mundo, mostraré el ejemplo de Osa para demostrar que sí es posible, que sí se puede cambiar, que depende de nosotros y de nosotras cambiar el rumbo de destrucción y sumar a la conservación de un planeta que no es otra cosa que nuestro hogar y el hogar de quienes nos siguen. A este evento ha sido invitado don Luis Centeno como presidente de Catuosa, el cual va a ir conmigo y vamos a escribir en Nairobi, Kenia, el ejemplo de ustedes aquí. Catuosa espera convertirse en la primera Cámara de Turismo Sostenible de Costa Rica en el 2020 y llegar a ser un ejemplo de comunidad para el mundo. Para felicitar la iniciativa de un grupo de empresarios que ha decidido eliminar el uso de todo plástico de la comunidad, han tomado una decisión muy valiente y que será recompensada de gran manera y aplaudida por sus clientes, por todo el país y por el mundo entero. Cantón de Osa se une a otras ciudades y países del mundo como Los Ángeles en Estados Unidos y Hawái, Mauritania, el Rio Grande de Argentina, Roma en Italia, el país de Ruanda, Ciudad de México, que prohibieron el uso de las bolsas de plástico en sus restaurantes y comercios. El jerarca de ambiente dijo que hay mucha contaminación en nuestras playas, por lo que es importante seguir el ejemplo de Osa. En nuestro país, 800 toneladas de áreas de basura terminan en las playas y los ríos y una buena parte de la misma corresponde a plásticos de un solo uso. En nuestro país, 800 toneladas diarias de basura terminan en las playas y en los ríos y una buena parte de la misma corresponde a plásticos de un solo uso. Si esta situación no se revierte de manera agresiva, se estima que para el año 2050 el mar tendrá más plástico que pesa. No podemos hacernos esto nosotros mismos como humanidad. Por estas razones y porque como amantes del ambiente no podemos quedarnos de brazos cruzados, impulsamos como gobierno, en conjunto con organizaciones y entidades privadas, la estrategia nacional para sustituir el consumo de plásticos de un solo uso por alternativas renovables y compostables. La comunidad de Osa se une a otras grandes empresas en Costa Rica que ya están eliminando el plástico de un solo uso de su uso regular, tales como las cadenas de restaurantes. No vamos a entrar en una guerra contra la industria del país, ya que somos conscientes de los aportes sociales y económicos que dan al país. Esta estrategia va enfocada más bien en brindar otras alternativas que permitan disponer adecuadamente los residuos de plástico y en el mejor de los escenarios eliminarlo de todo uso para comenzar a limpiar nuestros mares. Cuando lanzamos esta estrategia, imaginamos que iba a ser una tarea titánica convencer a los comercios y empresas de cambiar una costumbre tan albaigada como la utilización de plástico en sus productos y servicios. Pero para grata sorpresa nuestra, la respuesta ha sido sumamente positiva. Ahora el caso de Osa será presentado a todos los ministros de Ambiente del Mundo.